Música Esto no es una decisión que se toma en un momento de la vida Es algo que nace con una Está biológicamente determinada Ni siquiera se puede decir que seas vos la que los va a buscar Es como si tuvieras un radar que te los marca ¿Pero qué haces? Y toco en una banda Ahora tenemos Luján, Carlos Ken De esa zona, buena onda Toco la guitarra, canto Soy frontman El chico que está adelante, cantando ¿Sos músico? Soy músico y también toco la bata Y me bajé un programita de música electrónica La bata de música electrónica está rebuena Y vivo con mi vieja Con la banda, ella es súper graciosa Sos una groupie No hay con qué darle Desde muy temprana edad Las groupies aprendemos Que esto es una cagada ¿Qué haces? Ah, sí, te venías ¿Qué hora es? ¿Qué haces? ¿Las tres? ¿Qué, es martes? No, hoy es lunes Hola Rosca No, ¿sabés qué pasa? Que va por llegar mi dealer Y vos vestida así Con ese uniforme Vamos todos presos ¿Sabés? Está Yo te amo Pero bueno Hablemos mañana, María Camila Bueno, me recuida igual Sin embargo Una puede elegir Qué tipo de groupie es Y qué es capaz de hacer Para estar con un rockero ¿Saben qué es el rock? ¿Qué es? El rock es core al revés A mí lo que me gusta es el rock Nació mal Sí, a ver Dale un beso Bén sencilla, a ver 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 Está bueno conocer tus límites Hay cosas que no son para todo el mundo Vas a tener pesadillas con esto toda tu vida Y un día te van a operar de apendicitis Y vas a estar toda drogada por la anestesia Se lo vas a contar al médico Va a ser rarísimo A ver, lenguitas A ver, dale Sí, dale las lenguitas Ahí Hay dos tipos de groupies Las trancas, que no joden a nadie Y las forras, hijas de boludo Las trancas son las que se comen al rockerito Aviso Salió bien plexo solar Pero qué bien Yo te apunté y te miré La parte del puente Por ahí se equivocó y vos que te salía No entendiste lo que te quise decir del puente Mirá esas que están ahí A mí me gusta la alta Es linda Son hermanitas esas No, creo ¿17 es menor? ¿Cuál te gusta la alta? La alta ¿La alta? ¿Jejo? Sí Que entre la alta Listo, no hay problema Adelante Vos no, Petisa, no, no Andá, yo te espero acá Te espero ¿Y yo qué hago? Vos le haces una vez y yo miro Dale Yo también tengo pitos, ¿sabés? Y laburo con los chabones De la banda ¿Me entendés? No hay que subestimar a las groupies La que finalmente consigue salir con uno Se embarca en una tarea muy complicada ¿Mujás a esos ojos mis ojos? Ah Sí, me estoy fumando este muñeco sin cuerda Ni pilas Esperando que tenga un momento de inspiración Pero si le tenés paciencia En algún momento va a llegar Te lo juro La vida de la groupie es muy difícil No obstante lo cual Groupie se nace y Groupie se muere Lo importante es tener tres reglas claras Regla número uno Él nunca va a dejar las drogas por vos Regla número dos Conseguite una vida Si estás esperando que este chabón Pegue un hit y te mantenga Por el resto de tu vida Estás delirando Regla número tres Él nunca va a dejar las drogas por vos Ahora que sabés esto A comer rockeros, piba Pará ¿Y por qué nos gustan tanto entonces? Porque están buenísimos Y nadie tiene más onda que un rockero Caminar y encontrarte en otro lado de París Brillando Brillando ¿Te gustó? Me encanta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!